Ya me vi contigo, estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando. Viajamos en exclusiva a la ciudad de Miami, Florida, para mostrarles el cháter que les regaló Cristiano Dalla Ángel Aguilar. ¿Cómo están amigos y amigas? ¿Cómo les baila? ¿Cómo les baila? ¡Ay, Pepe Aguilar, digo que les baila! ¡Salud! Pero es que en realidad te estoy enamorando y tal vez te estaba sospechando así. ¡Angelitos, angelitas, angelitas! ¿Cómo están? Oigan, estoy más que agradecida, más que llena de amor. ¿Y saben qué? Como que tranquilidad al saber que los tengo, al saber que tengo su apoyo y su cariño. Bienvenidos a Vestapando en Podcast. Mi gente, estamos más que agradecidos por esta invitación que nos acaba de hacer Ángel Aguilar y Cristiano Dalla. Nuevamente nos mandaron a buscar en jet privado, nos entregaron limosinas, choferes, todo para traernos directamente aquí a Miami, a esta bella locación. Para mostrarnos por dentro el yate de Ángel Aguilar, que les regaló Cristiano. Y estamos más que agradecidos, mi gente, esperando que ustedes también disfruten con nosotros de este video y que puedan ver, bueno, pues, este hermoso lugar que les vamos a mostrar ahora mismo. Bien, mi gente, como pueden ver, esta es la casa de Miami, Florida, de Ángela y Nodal. Su segunda mansión que acaban de comprar aquí. Y estamos enseñándoles, este es el patio, síganme, vengan para que vean. Miren cómo se ve el patio aquí, mi gente. Algo espectacular, miren. Miren este lugar, qué hermoso. Y vamos a mostrarles esto aquí. Aquí es donde Ángela y Nodal juegan ajedrez. En grande juegan ajedrez aquí, mi gente. Vamos a mostrarles. Este es el ajedrez de Ángel Aguilar y Cristiano Nodal. Se caen los manos. Y miren qué hermoso lugar, eh. Esta mansión con una vista espectacular de la ciudad. Y miren este escenario en donde hacen fiestas aquí privadas. Solo Calaleos Redes. Les traemos esta exclusiva, mi gente. Para que lo disfruten. Y como pueden ver, un lugar espectacular, mi gente. Y aquí tienen el bochito. Así le gusta llamarle a el pequeño Nodal. A este pequeño automóvil que utilizan para moverse aquí dentro de la propiedad. Muy hermoso, eh. Me cuentan que este automóvil va a salir en la película de Superman. Que estará grabando Cristiano Nodal próximamente. Miren señores, en exclusiva. Solo Calaleos Redes puede hacer esta gran hazaña. Esta gran invitación. Y aquí tienen los tragos que servirán, eh. Estaremos disfrutando unos minutos. Y así es, Vigelio. Como Calaleos Redes. Somos los agraciados siempre. Y de nueva cuenta agradecidos con Ángela y Nodal por la invitación. Que siempre nos distinguen. Siempre nos tratan de la mejor manera. Con jefes privados. Automóviles de lujo. Y todas las atenciones, mi gente. Y aquí nos encontramos en la mansión Nodal Aguilar de Miami, eh. Ahora vamos a mostrarles el yate. Que a eso fue lo que vinimos. Bendiciones. ¿Qué tal, mi gente? Aquí nos encontramos en exclusiva en el yate que les regaló Cristiano Nodal a Ángela Aguilar. Directamente desde Miami, Florida viajamos. Gracias a Ángela Aguilar y a Cristiano Nodal. Quienes siempre las mejores atenciones. Me mandaron a buscar en el Rolls Royce que les regaló Cristiano Nodal a Ángela Aguilar. Un auto espectacular. Luego le traeremos la exclusiva desde adentro del Rolls Royce y mostrando el auto. Algo espectacular, mi gente. Algo fuera de serie. Y venimos con la exclusiva de que Cristiano Nodal ya está en el gimnasio, mi gente. Ya está trabajando fuertemente en el gym. Su coach va a ser alguien increíblemente espectacular. Ronnie Coleman será el coach de Cristiano Nodal. En exclusiva le traemos esta primicia. Estuvimos en el gimnasio con Coleman Nodal y un servidor, Juan Rubirosa. Aquí les tenemos la fotografía para ustedes. Esperando que la disfruten. Y Coleman, a pesar de sus limitaciones, de que no puede caminar ahora mismo, está entrenando, siendo el coach de Cristiano Nodal para esta película que se estará rodando el año que viene en la Ciudad de México y Nueva York. Y hoy estamos aquí, señores, vestidos de gala, ya que al atardecer tendremos una fiesta aquí en el yate con Cristiano Nodal y toda la familia. Así que ya saben, mi gente, seguimos aquí disfrutando de lo lindo, del yate que le regaló Cristiano Nodal a Ángela Aguilar. Y esta primicia sigue por todas las redes sociales. Recuerden seguirnos en todas las plataformas digitales como Calaleo Redes en Instagram, en TikTok, en Facebook y aquí en nuestro canal de YouTube. Recuerden suscribirse y activar la campanita, mi gente, para que así los videos les lleguen automáticamente los postiemos y puedan ver todas las exclusivas que les traemos solo Calaleo Redes. Ya ustedes saben, déjenos saber qué opinan del yate de Cristiano Nodal y qué opinan de su actuación como Superman en la nueva película de Hollywood. Bendiciones, mi gente, destapando el podcast. Bendiciones, mi gente, destapando el podcast. Bendiciones, mi gente, destapando el podcast. Bendiciones, mi gente, destapando el podcast.